¿Quién insistió para que se metiera en eso? ¿Por qué se metió en la guerrilla? Nunca me explicaron, nunca me dijeron por qué se había metido y qué día les tenía él, ni nada. Y él fue el que se asó en armas, no sé por qué, la verdad que no sé. Nunca, nunca, nunca me explicaron por qué. Mi nombre es Adiós T. González. La Guardia Nacional trató de secuestrarme tres veces para que mi papá se entregara, dejara la lucha armada que inició en la quejada del diablo. Allá trataron de secuestrarme, allá cuando llegamos a un aserradero. Y después, cuando venimos para Costa Rica, trataron de secuestrarme dos veces. Y si yo la agarramos, seguro, para que mi papá se entregara. La idea era que ganando el hijo de Heriosto González, mi papá se entregaría. Entonces, por eso tuvimos que huir hacia Costa Rica, para protegerme. Pasarla por aquí, ahí. Tenía que... Busgarse laborito por aquí, para ver cómo sobrevivía por aquí en Costa Rica. Nunca más diré tu nombre. Nunca más me acordaré de ti. Perdimos la vaca, perdimos el ganado, perdimos el terreno, perdimos todo, perdimos todo, perdimos todo. Eso es lo que me duele más. Y perdí mi papá también, que me duele más que perdí mi papá. Y más que yo, yo me crié ya casi, más que él fue que anduve de pequeño con él, para arriba y para abajo. Eso fue lo que, bueno, me llega más al sentimiento mío. Mucha gente se pone unos escarbacos así, pues aparecen del mapa. No será peligroso. Porque yo me llamo igual que él. Y ahí va a decir que este va a tener los mismos ideales del papá o algo. Yo creo que la gente no piensa en eso. Es lo que digo yo, que también la gente siente resentimiento de lo que pasó o algo. Muerto, pero eso le trae un buen sentimiento, recordar todo lo que uno pasó por allá, lo que pasó por aquí. Y ahí recordar todo lo que fue mi papá, recordar todo lo que fue mi mamá, y se recordar todo lo que pasó, lo pasamos por allá, cuando pasamos por acá. Y eso es como contar una anécdota de uno mismo que le pasó. Contar algo que nos pasó todo, que tuvimos que jalar en nuestro país, o ir al exilio, y pasarla por aquí. No sabría decirle yo, ¿a qué diría? ¿Qué me contestaría él? Si estuviera, si estuviera vivo, pongámoslo. Nunca me diré tu nombre.